Las abejas, se sabe, son una especie vital para conservar la vida en el planeta. Tanto así que dijo Albert Einstein que, sin estas, el mundo solo duraría cuatro años, por lo que es importante que usted sepa qué hacer antes de detectar la presencia de un panal o enjambre cerca, para evitar lastimarlas y prevenir un ataque. Cuando se identifique cualquier colmenopanal de abejas es inmediatamente avisar a las autoridades ambientales competentes para que estos se acerquen y le den el manejo ambiental adecuado. No realiza ninguna intervención directa si no se tiene una experiencia o no hay una persona idónea o calificada para hacer el manejo o la reubicación de estas abejas. No molestarlas, no intentar extraerlas o sacarlas o generar cualquier condición que altere su estado, digamos, normal de ellas, ya que ellas son demasiado, digamos, defensivas y van a entrar a atacar cualquier persona o animal que les genere cualquier amenaza. Luego de seguir las recomendaciones antes mencionadas, infórmese a dónde acudir o a quién reportar la presencia de esta especie, para que sean reubicadas donde corresponde. Algo importante que hay que informarle a la comunidad, las abejas tienen un manejo ambiental especial por la importancia que estas tienen en nuestro medio ambiente. Normalmente se deben dirigir a las corporaciones autónomas o también a las secretarías de un mata de cada municipio. Cuando se recurre el cuerpo de bomberos es cuando hay un ataque directo o hay, digamos, un riesgo a la integridad física de las personas. Ahí entramos a intervenir como institución en el tema de rescate. Amplia parte de la biodiversidad vegetal depende de la polinización de las abejas, por lo que es vital acatar estas sugerencias, ya que así contribuye a conservar la vida de estos seres. ¡Gracias!